Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Sé que has convertido en juguete de tus travesuras Muchas que a ti te quisieron igual como yo Puedes que juegues conmigo y a mí, que me importa Que me convierte en juguete de todo tu amor No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo yo quiero ser un juguete si es de tu querer Música Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Que has convertido en juguete de tus travesuras Muchas que a ti te quisieron igual como yo Puedes que juegues conmigo y a mí, que me importa Que me convierte en juguete de todo tu amor No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo yo quiero ser un juguete si es de tu querer Música Música No me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo yo quiero ser un juguete si es de tu querer Siente 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 tu querer